Le dedico y le canto a este corrido A un amigo que en San Felipe es nacido A Doctor Arroyo se fue a los 13 años Por rumbo de Nuevo León es el estado Juan Carlos Iracheta lleva por nombre Estos versos se los dedico a este hombre Mis tres hijos lo más sagrado que tengo Y disfruto solo de verlos contentos A Doctor Arroyo un día me fui a estudiar Como todos me quería superar Poco a poco hemos salido pa' delante Trabajando hay que ser perseverante Me gusta brindar tomando cerveza Y en los palenques me ven apostando Las carreras de caballos un gusto Que desde hace tiempo lo tengo arrastrado